...entre volcanes y dinosaurios, dos personajes vivían que eran un poco extraños. Hola chicos y chicas, me llamo Chopel y soy un cavernícola. Hola, yo me llamo Mintarsapie y soy un poco menos cavernícola que este zoquete. Mmm, tengo un cuidado con lo que dices, porque si no te río con mi calzapurra y te espabello. No te metas conmigo, porque te doy con una pierda y da panga con las orejas, de las de Medrubito. ¿A quién es el modo de la lenda? A ti, Medrubo, gasto un montón de tiempo que no te lavas. ¿Yo? Sí, tú. Oh, yo me la voy a hacer daño y voy a champú de araña peda sin pera sudosa, de cera con cera y toque bien. Yo voy a la colonia de pera de oreja de mamur rosa, so bobo. Pues te vas a enterar, te vas a mirar acá. ¿Pero qué es eso? ¡Qué guay! ¡Es fuego! Y lo hemos hecho con piedras. Uh, ¿y ahora dónde vamos a meter esto para que no se nos escape? Pues en un libro, para que cuando lo tengas que hacer de nuevo, sepas cómo es realitarlo, pedazo de burro. ¡El niño no había caído! ¡Bum! Me voy para abajo a buscar pedras con un otro, y te es un loco. Tranquila, animal. A ver, te vas a montar un altar con tanto fuego y va a aparecer el paso de la madrugada de la macarena. Bueno, yo te voy a ir. Que me están preguntando de apetito y necesito cazar para llenar el buche. Que mi estómago está haciendo demasiado ruido. Pues yo no voy a buscar plantas silvestres para mi ensalada, porque tuya dieta desde que me comí el último mamut. ¿Y ya? ¡Ya! ¡Ya! ¡Está por aquí! ¡Mira que he matado un mamú de dos toneladas! ¡Y qué asombró el mecanismo! ¡Te lo digo! ¡O siquiera es la colega del pelo de mamú! Lo que pasa que esta no tiene el pelo rosa, sino marrón, chocolate, diablo, pan, guía. ¡Canta, Rosero! ¡Me cachi! ¡En dos! Ahora se me ha caído la carne en el fuego y se me va a quemjar. ¡Se atolondrá! ¡Coge antes de que se te queme! ¡La madre queme! ¡Oh! ¡Cuál es el dolor! ¡No está más caliente que el sol cuando se ha cabreado! ¡Cuál es el que quiera tocar! ¡Yo voy a probar un cosito sin que me queme! ¡De esta parte que tiene menos cocina! ¡Bú! ¡Se está muy mala! ¡Tú lo que me estás engañando! ¡Apórtate! ¡Me cago él! ¡Esto está de vicio! ¡Sí, con restaurante voy a montar yo con esto! ¡Ni Carlos A. de Guiñano, ni M. Tercer, el asador de Pedro. ¡Me voy a borrar! ¡Hasta luego, cabretón! ¡Me voy a bailar un rato y descansar! ¡Pum! ¡Pues yo te voy a copiar! ¡Yo te voy a borrar un rato, bebé! ¡Vamos! ¡Ha底ita! ¡EnKS, que me voy a borrar un rato! De esto de siesta me he pegado. Y yo, mira qué pedos he sacado. La viven, parece que te has peinado esta limpa. Tan tan gracioso. ¿Y tú? ¿Te has mirado con esas manos sucias, llenas de tizón y sangre de haber asado y comido el mamú? Parece una mariquita minera. Fíjate bien cómo ha puesto las paredes de la cueva. Pues, para limparme las manos, cala tenía trincocha. ¡Menudo moradero! ¡Eche! ¿Será cateto? Si lo que has hecho es un arte rupestre a lo bruto. Mira, yo he pintado unas mujeres bailando. Unos collares, el sol y las estrellas. Además, con esta pintura me voy a pintar la cara. Lo voy a llamar pre-L'Oreal. Y me voy a hacer famosa realizándome una selfie con mi rímel. ¿Cómo? Comiendo. Esto va a ser un maquillaje especial, con el que me voy a camuflar y catar montones de animales. Y con este otro voy a pintar las paredes de la cueva, porque estos tonos marrones no me gustan mucho. Tengo que eso, que voy a pintarme la cara y le voy a meter un punto. Ahora mamú, que le voy a durar un máximo. ¡Pero qué haces, voy a dar! Como no me has quitado las pinturas, voy yo. Como te cojas, vas a quitar todo el mundo. Una vuelta, una noria y un mareo. Déjame ver, este abuelo, pedazo de bruta. Mira cómo no se ha dado, sin ropa. Chacho, se está casi pelote. Hemos inventado el castorcillo a bandera croc. Sí, sí, sí. ¿Cómo va a ir a callar? Uy, sin darme cuenta, he inventado algo que nos podría venir bien para cazar animales. Nos podría llamar... ¡Trampa! ¡Eso, trampa! Cuidado, muchacha, que vienen todos por ahí, con unos cuernos que parecen a trampa de un elefante resfriado. ¡Corre, corre, que nos cornean! La vida es. Esto me recuerda a una fiesta. Para, para, que yo me sé algo que nos puede calmar. Asamble, me impedimos, porque en nuestro lado también el infierno dará su bendición. ¡Viva, San Fermín! ¡Viva! ¡Illo,illo! ¡Que estos bichos no paran! ¿Dónde he ganado? ¿Pusiste eso que ha llamado trampa? Que yo ya no puedo correr más con tanta calor. Así, junto a que el árbol y esa piedra blanca redonda. Menos mal, yo creía que me daban un ataque al corazón. Y me veían en el centro prehistórico de la seguridad social, en el pleno mes de hoy. Hay que ver que eres bruto, con las plazas de moncha que tienes, que tienes. Ha partido el peñaco blanco este. ¡Oh, oh! La verdad es que me duele la almendra. Pero por la gloria, si no sé qué, te ha roto un huevo de plerosaurio. Y con la calor que hace, se está partiendo. Se está formando como una tortilla. ¡Oh, oh! Lo que digo yo, lo que está a cabeza mía, no invente. Si al final voy a poner el mejor restaurante del mundo y voy a ganar MasterChef Cabernícola. A su pedo, ven para acá y voy a probar la tortilla, porque está deliciosa. La verdad es que yo soy un auténtico maestro de la cocina. Pergus, me estás enamorando. ¿En la qué? Que me gustas. Oh, oh, la verdad es que yo el gusto lo tengo bien desarrollado. A mí me gustan los mamús, los cebo con patatas, la gallín, con las palomas. Y yo a ti, y yo a ti para siempre, siempre que puedas. Ven acá, mi marito mío, que te voy a dar un pedazo de beso y lo vamos a inmortalizar con un selfie. Oh, oh, ¿un qué? Tú dame un beso, que lo demás lo hace el móvil. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 Gracias.